La Universitat Politècnica de València ha celebrado el solemne acto de clausura del curso académico 2018-2019 con la investidura de 43 nuevos doctores y doctoras. Una ceremonia en la que la catedrática María Alpuente, profesora del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación e investigadora del Instituto Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial, ha sido la encargada de impartir la lección de clausura bajo el título Seguridad de Nueva Generación mediante Razonamiento Automático, una tecnología de la inteligencia artificial. Estamos viviendo un periodo de transformación vertiginoso en muchas áreas que ha sido posible gracias a la convergencia de distintas tecnologías, pero en la base de todas ellas están los sistemas informáticos que cada día son más complejos. En particular, la inteligencia artificial está presente en los teléfonos, navegadores, buscadores, traductores automáticos y asistentes domésticos que usamos cada día y ofrece inmensas oportunidades para mejorar nuestras vidas, pero a la vez genera incertidumbres que podemos y debemos moldear porque el futuro aún no está escrito. En su intervención, Alpuente ha subrayado que la Universitat Politècnica de València lidera líneas de investigación, con grupos y trabajos que son una referencia a nivel nacional e internacional. La UPV ha estado detrás de contribuciones pioneras en el campo de los métodos formales y la ingeniería del software automática, que incluye el análisis, modelado, verificación, síntesis, aprendizaje y optimización automática de sistemas heterogéneos. También hemos contribuido al ecosistema del lenguaje de especificación formal de altas prestaciones, MOD, a la programación lógica inductiva, aprendizaje automático, la definición de nuevas semánticas compactas y composicionales y el análisis de protocolos de seguridad, donde se han encontrado automáticamente ataques en protocolos criptográficos de amplio uso mediante nuevas técnicas de ejecución simbólica. Se han alcanzado también hitos en competiciones de demostradores de la terminación de los programas y otras competiciones. Actualmente estamos trabajando en colaboración con varias instituciones en Estados Unidos, como el Instituto de Investigación de Stanford en California, el Instituto de la Marina Americana en Washington, el Information Trust Institute en Illinois, el Laboratorio de Investigación en Inteligencia Artificial de Facebook, el de Microsoft Research en Cambridge y el ETH de Zurich, entre otros, para contribuir a que la tecnología impacte en la sociedad, anticipándonos a un mundo donde los grandes sistemas verificados se construirán rutinariamente a partir de componentes más pequeños verificados que pueden ser combinados. Pero como ha adelantado la catedrática de la UPV, ahora el objetivo es lograr un mundo con inteligencia artificial más seguro, y para ello se requiere inversión. En esta línea también se ha manifestado el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora. En su discurso, Mora ha apuntado que el conjunto del sistema universitario español debe contar con unas condiciones estables y dignas para la financiación de la ciencia y la contratación y permanencia del personal investigador. En un acto como este, debemos reclamar las administraciones nuevamente una financiación para la ciencia a la altura del resto de los países desarrollados de nuestro entorno para, de este modo, poder disfrutar de unas políticas comprometidas con la formación, la atracción y el mantenimiento del talento. Se trata, muy a nuestro pesar y de los esfuerzos diarios que hace la comunidad científica española, de unos buenos deseos que dibujan unas expectativas muy por encima de la rugosa realidad que pisamos. Asimismo, el rector de la UPV ha señalado que el retroceso de la financiación impide ser competitivos y abre una brecha científica negativa. Según el Observatorio del Sistema Universitario Español 2009-2015, recientemente publicado, la financiación pública de las universidades cayó un 27%. Este estudio refleja, de nuevo, la evolución inversa entre la financiación de la universidad en España y la media de la OCDE. Mientras en nuestro país baja, en los principales países europeos y de la OCDE sigue creciendo. Mientras formamos aquí talento, otros países reciben la formación que se les ha dado. Aún con todo, Mora ha indicado que la Universitat Politècnica de València es una institución viva y fuerte. Y ha felicitado a los nuevos doctores y doctoras, porque con su trabajo se pone en valor el conocimiento generado en esta institución. Representáis ese elevado concepto de ciudadanía. Imposible sin la garantía de un acceso sin menoscabos a todos los niveles de nuestro sistema público educativo, que asegure la igualdad de oportunidades y fortalezca los mimbres democráticos que deben ser prevalentes en la construcción de nuestra sociedad. Enhorabuena por vuestra investidura y gracias por todo vuestro ejemplo y vuestra constancia. Por último, el rector de la Universitat Politècnica de València ha recordado que durante este curso académico, la UPV ha estado celebrando su 50 aniversario. Hemos repasado nuestro pasado, hemos analizado el presente y hemos hecho perspectiva de nuestro futuro en casi todas las actividades y dimensiones de la universidad. Al echar la vista atrás y reconocer el camino recorrido, se da uno cuenta que las cosas no ocurren por casualidad. No se puede llamar casualidad a lo que fue el producto del trabajo, la tenacidad, la amplitud de miras, la generosidad y el firme empeño de un excelente grupo de personas. Y tal y como ha destacado, se cuenta con una base sólida para abordar el futuro y hacer frente a otros nuevos 50 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.